¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Por aquí Christian Bravo saludándolos desde la novena fecha en el autódromo Aves, en Puebla, aquí en Amozoc, en el municipio de Amozoc. Platicándoles un poquito de mi trayectoria, este es mi segundo año corriendo una notiauto, corro dos categorías, la Superturismo 1 y Superturismo Lite 1 con el Oyuki, que es un Honda Civic modelo 2001, acabo de ganar la primera posición de la primera carrera, del primer hit, espero ganar ahorita en la segunda carrera el otro primer lugar para llevarme dos first places a casa. Llevo ya corriendo dos años, este es mi segundo año, empecé en Superturismo 1 con el Clio y ahora ya corro dos categorías simultáneas, por cada fecha que hay corro Clio y corro el Oyuki. Ok, bueno, pues este es un, como les decía, es un Honda Civic Hatchback, modificado, corro sobre el chasis del mismo auto, pero modificamos el motor y le pusimos un 1.6, 16 válvulas, por eso estoy en Superturismo Lite 1. Estamos corriendo con 132 caballos y con un peso excedente para poder competir contra los Chevys, contra los March y poder ser parte de la categoría, estamos lastrados, tenemos un peso adicional para poder competir en igualdad de condiciones, de hecho, yo estoy en desigualdad de condiciones porque mi auto pesa más y la relación peso-potencia me deja en desventaja, sin embargo, pues, afortunadamente, con un poco de manos y suerte, ahorita acabo de ganar mi primer lugar y espero ganar en la segunda carrera a través del primer lugar para posicionarme. En este momento estoy en el lugar séptimo del campeonato y conozco los primeros lugares, me parece que me paso al quinto directamente. Ya no puedo competir por el campeonato en el Superturismo Lite 1, pero ya soy campeón en el Superturismo 1. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.